Si, ahora si Yo no lo vayas Por ejemplo Yo soy persona que no Llegó fulano Usted tiene que tener El brujo tiene el secreto Todo no se dice Todo no se muestra El hecho de tu darle un punto A llegar a un punto No significa que tu estas dando todo Porque lo ultimo nunca se dice Pero gracias a la misericordia Gracias a la misericordia Gracias a la misericordia Gracias a la bendición Gracias a toda esa gente que están ahí Para mi con placer Mostrarle a ustedes Se den su despojo Se den su valencia Bendiciones para todos mis hermanos Bendiciones para todos los guetorianos Y no guetorianos Bendiciones para todas Las personas De este mundo Para todo el mundo Señores Tenemos que estar mas unidos Tenemos que dar mas amor El amor Lo unifica todo Cuando hay amor Hay todo No hay nada que hace mas que el amor No hay nada No hay una cadena mas fuerte que el amor El amor Alguien que ame débil por ti El amor lo vence todo El amor lo vence todo El amor lo da todo Si tu tienes amor tu lo tienes todo Porque por amor Cuanta gente no se han perdido por amor Yo por amor me vuelvo loca Yo creo que hay una mujer que cuando amo amo Pero yo no se odiar Yo solo dejo a Dios y a Santa Marta Que Santa Marta resuelva Que Santa Marta haga lo que tenga que hacer Ella que tome el odio Yo era muy amigo Bendiciones para todos Bendiciones para todos Saludos para Giovanni Giovanni te amo te quiero mi amor Dale tu numero de nuevo Alessandro Otra vez Déjame decirle algo Yo no tengo fe No le escribo por mesir a nadie No le mando solicitud a nadie No trabajo por fe Ya lo saben No se dejen engañar señores Son presos Son mujeres que están estafando No saben todo Que en todos los lives Dijo Donde quiera que yo salgo Se lo digo Ay Dios mio Señores Déjenme decirle algo Ustedes saben que ahorita yo tenía una conversación Con mi maquillita Y le estaba diciendo a él Que no debemos jugar Le estaba diciendo Que hay muchos caballos de misterio Que juegan con la fe de su pueblo No podemos jugar con la fe Pero vamos a dejarlo ahí No juguemos con la fe No juguemos con la fe Mi numero es 829 690 9218 829 506 4367 Recuerden que no somos perfectos ninguno Nadie más que nadie Todos somos hermanos Todos somos caballos Todos servimos de una misma rama Nosotros somos como la arena del mar Cada día nuestra religión va más en adelante No se lleven de los puntos de bendiga Que es que nuestra religión está en decadencia Eso es mentira Ahora es que nosotros los brujos tenemos realcia Ahora es que la 21 división La brujería Todas las religiones espirituales La santería donde quiera Nosotros tenemos realcia y valor Ahora nosotros no estamos en brujos Estamos en cámara Ahora nosotros estamos en cámara Esto antes se hacía bajo ocultismo Ahora no, ahora estamos claros Ahora el que no da la cara es porque Tiene miedo Y si tiene miedo que se ponga un gato prieto Así que Hay una persona que dice que quiere el número otra vez 829 690 9218 829 506 4367 Recuerden que van a jugar el 08 El 14 El 27 El 27 08, 14 y 27 Para todos mis guetorianos Y no guetorianos Yo no siento que hay rivalidad entre los grupos Al contrario, no se lleven de eso Ustedes pueden oír Ustedes pueden oír Ustedes pueden oír Eso Ustedes pueden oír Mentira Nosotros todos somos uno No se lleven de disparate Que ustedes vean Todos somos uno Al final Al final Nosotros no servimos seres muertos Servimos seres vivos Servimos los misterios Hoy si Santa Marta Me dice a mí Ustedes tienen que ir para donde pular ¿Y quién soy yo para decirle que no? Hoy si pega y va y dice allá Tiene que llegar a donde Santa Marta ¿Quién es usted para decirle que no? Eso es mentira Ellos no hay grupos Mentira 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 del diablo Glenny Jaques dice Me soñé contigo Dios mío, yo voy a hacer un like especialmente para la gente que sueña conmigo Yo no duermo en mi cama Yo no duermo en mi cama porque mira Yo desde que me levanto Me mandan un mensaje Vieja, soñé contigo mamá, soñé contigo Mamá Guerta, soñé contigo Bendiciones para ti mi amor Paulina Paulina Girón dice Necesito enfriarme con la doña Enfríate porque la doña La doña es fuerte La doña reprende duro Dímelo a mí que he tenido los latigazos de la Santa Marta Cualquier día de esto le voy a mostrar el hoyo de la Santa Marta Pero se lo tengo reservado Aquí en esta ciudad yo tengo una cueva de Santa Marta Se la voy a mostrar cualquier día de esto Dice, dice Morenita Polanco Jeffrey, dile que a ella que la amo mucho Mi amor, gracias Señores, miren, cuando yo me levanto Que ese teléfono mío Yo lo abro y veo todos esos mensajes Tan bonito Y veo toda esa gente que me da ese amor Imagínense ustedes, yo nada más con eso yo vivo Ese es mi desayuno, el amor de ustedes No dejen de mandarme mi mensaje que si el amor de ustedes yo no pido Si ustedes no me quieren ya yo voy a desaparecer ¿Quién voy a seguir? Nadie Yo sin ustedes no soy nadie Ustedes me ven en la calle Ustedes me ven en la calle Voy a ser mi mamá ¡Quierta! Perra en el lodo Díganme algo Pero díganme algo No tengan miedo Que yo soy de carne Miren, eso es carne Yo sirvo el Espíritu Póngase la carne Y la carne tiene debilidad Así que, los amo mucho, los quiero Manténgase firme en su fe Vamos a hacer melegrinaje Vamos a celebrar Ahora es que los brujos Vamos a hacer fiestas Todos estos brujos Tengo estado tranquilitos Sin fiestas Porque ahora ya la vacuna ya es por allá Ya hay que sacar la cabeza Yo me estoy preparando Petra y ya me manda Prontamente No le voy a decir cuándo Pero yo vengo fuerte Mamá viene fuerte Ya ustedes saben que yo me voy detrás Ya con mis piernas Dando gracias Dando gracias a la misericordia Primeramente a Dios Y después a todos los santos Que están haciendo que nos liberemos del coronario Así que, para adelante Todos los días más Esos caballos que se sienten atribulados Que piensan No, es la atribulación Que ahora que nosotros somos ellos Ahora que vamos para adelante Vamos para adelante sin frenos No sabemos dónde vamos a terminar Pero vamos para adelante Bendiciones para todos Y los amo Y recuerden que la fe Es que nos mantiene Gracias, misericordia Bendiciones para todos Los amo a todos Con gracias, misericordia En nombre de Santa Marta Y Ofelia Valenjo Gracias a la misericordia